Mario Casas y Berta Vázquez ponen fin a su relación Mario Casas y Berta Vázquez eran la pareja del momento. Todo parecía ir viento en popa en su relación hasta que la revista ¿Qué me dices? ha anunciado que la pareja de actores ha puesto fin a su relación después de dos años. La pareja se conoció durante el rodaje de palmeras en la nieve donde comenzó a fraguarse su amor. Tras varios meses saliendo decidieron irse a vivir juntos a un luminoso apartamento en el centro de Madrid. Al parecer, Mario Casas ha abandonado el apartamento que compartía con Berta y ha vuelto a la casa de sus padres mientras que la intérprete de vis a vis sigue permaneciendo en él. Berta está enlazando un trabajo con otro, la actriz acaba de grabar las leyes de la termodinámica mientras que Mario se ha dedicado a viajar por el mundo solo o con amigos, según ha mostrado en su perfil de Instagram. Según publica ¿Qué me dices? Mario ha estado en Los Ángeles visitando a su hermana y representante, Sheila Casas. También se ha podido ver al actor en Turquía y hace unas semanas viajaba a Roma acompañado de sus amigos. No se sabe cuáles habrán sido los motivos que han llevado a la pareja a poner punto y final a su relación, habrá que esperar para saber si es una ruptura definitiva o solo se trata de un bache en la pareja. No se sabe cuáles habrán sido los motivos que han llevado a la pareja.